El cambio. Un cambio de velocidades que cambia 20 velocidades en menos de un segundo, pasando por todas y cada una de ellas. A la hora de reducir igual, reduce hasta la velocidad deseada. En la primera patente presentada el 25 de septiembre de 2012, presenté una máquina en la que el cambio funcionaba con cadenas. En la segunda patente presentada el 3 de marzo de 2016, la máquina era mucho más aerodinámica. A el cambio se le eliminaron las cadenas, y la energía recogida por la máquina se guarda por medio de aire comprimido a 350 bares. He inventado y patentado un cambio de velocidad de fugar. Permite cambiar 20 velocidades en menos de un segundo, pasando por todas y cada una de ellas. En esta animación digital se aprecia el funcionamiento del cambio, y cómo cambia 8 velocidades en menos de un segundo. Se pueden apreciar los movimientos, y cómo los embragues al pegarse transmiten el movimiento al eje terciario. Si tuviese 20 sería lo mismo, cambiaría las 20 en menos de un segundo, obteniendo el par motor al instante, sea cuáles sean los cambios bruscos de la fuerza motriz. Teniendo en cuenta que el viento no sopla siempre con la misma fuerza, con este cambio acoplado a la turbina eólica persa, se consigue obtener el par motor instantáneamente, adaptándose al segundo a los cambios bruscos del viento. Con todo esto conseguimos un aerogenerador 5 veces más eficiente a los aerogeneradores que tenemos actualmente en el mercado, pero todavía mucho mejor. Continúa viendo este vídeo y verás lo bueno que tiene esta máquina. Con este cambio fugaz, más la turbina eólica presa, más el sistema de almacenamiento de energía 350 bares que utilizaba el vehículo MDI, conseguimos la turbina eólica Gelbe. En la turbina persa el viento empujaba las palas y éstas movían una piedra con la que molían harina. Si el viento soplaba muy fuerte, las palas giraban muy deprisa, con lo que gran parte del viento pasaba de largo, sin tocar las palas, desaprovechando mucha energía. En la turbina eólica Gelbe, las palas giran muy despacio, por mucho viento que sople, absorbiendo toda la fuerza de empuje del viento. El funcionamiento de la turbina Gelbe es el siguiente. El viento empuja las palas. Las palas hacen girar el eje primario. El eje primario transmite el movimiento al eje de transmisión. El eje de transmisión transmite el movimiento al eje secundario. El eje secundario transmite el movimiento al eje terciario por medio de unos discos de embrague. El eje terciario transmite el movimiento al compresor de alta presión. El compresor comprime el aire a 350 bares. El aire se almacena en el tanque a 350 bares para producir electricidad cuando la necesitemos. En la turbina Gelbe, si el viento sopla con fuerza, un mecanismo da la orden al cambio para que cambie una o 20 velocidades en menos de un segundo. Con esto se consigue obtener el par motor instantáneamente y al mismo tiempo que las palas giren siempre muy lentamente, no dejando pasar el viento, absorbiendo toda la fuerza de empuje del viento. Si viene una ráfaga de viento fuerte, toda esa energía se trasladará al compresor, revolucionándolo considerablemente, cargando los tanques de aire mucho más rápido. Conforme los tanques van cogiendo presión, el compresor necesitará más fuerza para comprimir. En ese momento las velocidades irán reduciendo, buscando el mejor par motor en cada momento. Si la turbina Gelbe no tuviera este cambio de velocidades, las palas girarían muy deprisa. El viento pasaría de largo desaprovechando mucha energía. Este prototipo que he fabricado tiene cuatro velocidades, cuatro velocidades que cambian en menos de un segundo, como se puede apreciar en el vídeo. Este es un prototipo. En el futuro los discos tendrán muelles como estos para evitar tensiones y el desgaste rápido de los ferodos. El cambio de velocidades fugaz es la fusión de cambio de velocidades, embrague y freno. Un cambio de velocidades porque tiene la función de transmitir la fuerza motil de un eje a otro por medio de unos piñones de diferente tamaño fijados en ambos ejes, variando la velocidad de giro entre ambos ejes buscando el mejor par motor en cada momento. Este es el embrague de un vehículo y este es el funcionamiento del embrague fugaz. En ambos el embrague transmite el movimiento de un eje a otro gracias a que el disco de embrague se desliza por un eje estriado. El disco se pega en la prensa y ambos ejes comienzan a girar. La diferencia que hay entre el embrague y el freno es que cuando se pisa el pedal del embrague de un vehículo se separa el ferodo del metal. Sin embargo, cuando se pisa el pedal del freno se junta el ferodo y el metal. El cambio de velocidades fugaz, al igual que el freno, cuando se accionan los embragues se juntan los ferodos al metal. Si queremos que el ferodo se prense con más fuerza para que no patinen los embragues inyectaremos más presión a los cilindros. De lo contrario, si no necesitan tanta fuerza inyectaremos menos presión para que los cojinetes axiales sufran lo menos posible. Este cambio y los cambios futuros están compuestos de un eje estriado como este por el cual una serie de discos se deslizan y giran en solidaridad en el eje estriado. Los discos con los piñones acoplados patinan en el eje gracias a cojinetes de rodillos similares a este. Patinan como se pueda apreciar en el vídeo. El cambio funciona de la siguiente manera. Cuando se accionan las válvulas dejan pasar la presión de aire a los cilindros. Los cilindros se cargan de aire a 8 bares y empujan las horquillas. Las horquillas empujan los cojinetes axiales y los discos con ferodos hacia otro disco que tiene acoplado un piñón. Este comienza a girar transmitiendo el movimiento a los piñones de gatillo. Los discos al tener acoplados piñones de diferente tamaño hacen que el eje terciario gire a más o menos velocidad. Los entendidos a mecánicas se preguntarán si estos embragues con piñones de diferente tamaño están transmitiendo fuerza de giro al eje terciario al mismo tiempo debería de haber conflicto entre ellos ya que cada piñón quiere que el eje terciario gire a diferente velocidad. Esto se soluciona con los piñones de gatillo. Los piñones de gatillo siempre recogen el movimiento que gira más rápidamente que son los de mayor tamaño patinando los piñones de menor tamaño. A la hora de disminuir las velocidades cuando uno superior desembraga recoge el relevo el menor que le sigue. Con una presión de aire de 35 bares llegaría a presión de aire con rapidez a 20 pistones 20 velocidades 20 velocidades en menos de un segundo pasando por todas y cada una de ellas proporcionando el paro motor preciso en cada instante. Con este cambio conseguimos expulsar o recoger el 100% de la energía que se pueda generar de forma brusca. Un vehículo pasaría de 0 a 100 más rápido que nunca. Un vehículo saldría chirriando ruedas y alcanzaría los 200 km por hora sin dejar de chirriar ruedas en ningún momento optimizando el mejor paro motor instantáneamente. Con este cambio se puede recoger el 100% de la energía que puede generar un vehículo pesado en una frenada o la energía que utiliza el viento para volcar un trailer. Pero lo realmente extraordinario es si lo adaptamos al molino persa inventado hace más de 1500 años en Narftifan, Irán. El cambio de velocidad de fugaz más el molino persa más la tecnología que utilizaba el vehículo MDI que guardaba la energía por medio de aire comprimido a 350 bares es igual a una turbina eólica capaz de recoger el 100% de la energía que utiliza el viento para volcar un trailer y guardarla a 350 bares para producir electricidad cuando queramos. Cuando la velocidad del viento alcanza los 15 metros por segundo a través del rotor de un aerogenerador de 1000 kilovatios pasan 43 toneladas de aire por segundo. Esto equivale al peso de dos camiones completamente cargados pasando por el rotor cada segundo. Dos camiones completamente cargados equivalen a 500 caballos de potencia de los cuales solo 100 caballos chocan con las palas 400 caballos pasan de largo 400 caballos de energía desperdiciada La prueba está en que si a estos aerogeneradores les pusiéramos una vela de 40 metros de diámetro y dos camiones completamente cargados o 500 caballos chocaran con la vela ¿qué creéis que pasaría? Efectivamente los mástiles que tienen actualmente no lo aguantarían En la turbina Gelbe los 500 caballos chocan con las palas y gracias al cambio de velocidad de fugaz estos no pasan de largo obteniendo el par motor al instante recogiendo el 100% de la energía Cuando el viento supera los 100 kilómetros por hora los tienen que parar las palas se doblan y acaban golpeando con el mástil Gracias a su estructura pueden aguantar vientos superiores a 150 kilómetros por hora La electricidad producida es prácticamente imposible de almacenar Si no se consume en el momento de su producción ésta se pierde lo que suele pasar las noches de vientos fuertes Almacena la energía por medio de aire comprimido a 350 bares para producir electricidad cuando la necesitemos Si no sopra el viento se tiene que buscar electricidad por otros medios carbón gas etc. Se puede producir electricidad un mes después con el aire comprimido almacenado aunque en este tiempo no haya soplado el viento Están fabricados con fibra de carbono o de vidrio materiales difícilmente reciclables fibras microscópicas que producen un riesgo potencial para la salud 100% reciclables fabricados en un 98% de acero y polietileno materiales 100% reciclables como se puede apreciar en el prototipo Estos tipos de molinos eólicos provocan la muerte de 18 millones de aves solo en España Las aves están a salvo el giro de las palas es frontal y lento de 40 a 50 revoluciones por minuto Tienen un coste de un millón de euros y colocarlos en alta mar es muy complicado y costoso Gracias a su estructura su precio y a que son reciclables se pueden colocar por miles en alta mar por su gran tamaño se ven de lejos deteriorando los paisajes pueden ser de cualquier tamaño quedando escondidos detrás de los árboles el ruido que hacen es muy molesto el tamaño de las palas al girar produce el efecto de látigo el ruido que hacen es el mismo que puede hacer un barco de vela cuando el viento choca con la vela si a todo lo que hemos visto anteriormente le añadimos que la energía eólica en el planeta tiene un enorme potencial y que se podía obtener 20 veces más energía de lo que el mundo necesita ¿cuánta energía podíamos obtener de esta máquina? la energía primaria consumida en el planeta en 2015 fue la siguiente carbón 29,2% petróleo 32,9% gas 23,8% nuclear 4,4% hidráulica 6,8% renovables 2,8% toda esta fue la energía consumida en el planeta en 2015 y la energía eólica supuso menos del 2,8% si hacemos caso a lo que varios investigadores independientes nos dijeron que la energía eólica en el planeta tiene un enorme potencial y que se podría obtener 20 veces más energía de lo que el mundo necesita si esta es la energía que necesita el planeta y la eólica supuso menos del 2,8% estamos muy lejos de conseguirlo sobre todo con estas máquinas que solo el 20% chocan con las hélices y el 80% de la energía pasa de largo y se pierde la cosa es que de las 20 solo que consiguiéramos 2 ya tendríamos energía de sobra para dejar de consumir carbón gas petróleo desalar agua fabricar hidrógeno hidrógeno el combustible del futuro el tiempo corre en nuestra contra estamos contaminando el planeta estamos contaminando la cadena alimenticia estamos envenenando a los seres vivos que viven en el planeta o directamente matando y para colmo el petróleo se está agotando hemos llegado a un punto que puede ser irreversible no podemos esperar hasta el último momento tenemos que reaccionar ya 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 ya